Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo manos luchas Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jerko en el inmortal, hasta que se saque el malecón ¡Vamos! ¡Ah! Hasta que se saque el malecón ¡Ah! Hasta que se saque el malecón ¡Vilo! ¡Ah! Hasta que se saque el malecón ¡Ah! Hasta que se saque el malecón No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón